Entonces los fieles aquí pueden sentir que en cualquier momento del día, de la tarde, pueden acudir a rezar por sus difuntos, a estar en compañía del Señor, a ofrecerle al Señor todo aquello que hay en su corazón y que a veces las personas que hemos perdido experimentan ese vacío, ese vacío que deja la pérdida de un ser querido. Y aquí se encontrarán en un espacio religioso y humano lleno de esperanza y reconfortante.